Música Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 14 minutos y vamos con el comentario de Víctor Villanueva Que hacer con un país de doble moral, de doble cara y doble intenciones Hoy es jueves de TVT y yo creo que es algo bonito recordar algunas cosas de la gente que tenía más gallardía Porque si es verdad, si hay algo que es cierto es que esta administración nos dejó mudo con las voces críticas que siempre había tenido la República Dominicana Y que hemos visto que el poder, la nómina del Estado lo puede todo con respecto hasta de mermar lo que es el espíritu crítico de las personas Como es jueves de TVT, dámele a Play Kelvin ahí Y que un partido no puede dominar todos los poderes del Estado y eso es lo que estamos viviendo La consecuencia de la maldita dictadura del PLD Eso es lo que está pasando en este país, en esta sociedad Eso es lo que está pasando Y nosotros, ciego, sordo y mudo en el momento, en los momentos en que tenemos que actuar Y que tenemos que tomar las medidas del lugar Que no podemos seguir votando por el que nos da la fundita, ni por el que nos da el bonogás Ni por el que nos da los 3 con 50 y el picapollo del día de las elecciones Eso es lo que está pasando en este país Ni el que nos da el bonogás, ni el que nos da el picapollo el día de las elecciones Ni el que nos mantiene esto, en fin Esa voz crítica, yo escuché eso y me llamó la atención Yo creía que eso había sido el día de ayer Yo creía que Milagros Germán había vuelto a la televisión Y empezó a hablar de lo que está aconteciendo exactamente ahora Y que de hecho se le ha reclamado a la propia Junta Central Electoral Que todavía estamos esperando que cancelen al director de la policía electoral Para que digan o corrijan bien los titulares que mandaron en nota de prensa De que le asumieron los planteamientos a los partidos políticos Cuando fue nada más, algunas cuestiones me de las ganarias ahí Pero yo, como el poder se lo lleva todo No deja nada Hasta las voces críticas no la llevaron Pero es un TBT Y el problema central que tiene este país Es más allá de lo que ha sido la doble cara La doble moral De esta administración Que dijeron unas cosas Dijeron tanto Que ahora se han vuelto nada Pero bueno, ya el canciller de la república Apareció El canciller de esta nación Roberto Álvarez Hizo acto de presencia En los grupos de comunicación A los medios corripios En el almuerzo Que caracteriza En algunas entrevistas O en el encuentro Que caracteriza A ese medio Y el canciller Estableció ahí Algunas posturas En cuanto A lo que es La situación de Haití Miren El país tiene una coyuntura Bastante especial Este señor Que es canciller de la república Tiene libros Discursos Presentaciones Gestiones Y lobismos Que inclusive Actuó En contra Del estado Dominicano Cuando se emitió La famada sentencia 16713 Del tribunal Constitucional Sobre el caso Juliana de Guiz Y como asesor Del presidente Del hoy presidente De la república Le escribió Y dirigió Todos los discursos En contra De esa sentencia Por los En favor Clamando en favor De los haitianos Le escribió Todos esos discursos Al presidente Abinader Y es una coyuntura Que realmente Es de temor En diplomacia La acción Como el derecho penal Inclusive La acción Y la omisión El silencio En diplomacia Tiene significado Genera Aquiescencia Compromete De la postura Internacional De los estados Y mayor silencio Hasta esta entrevista No pudo haber habido Con respecto A lo que está Aconteciendo En Haití Miren Con informe Del Ministerio Medio Ambiente Del Indri Y todo lo demás En mayo Del 2021 A los haitianos Se le dijo Denle para allá Al canal Del río Masacre Y cuando La opinión Pública O cuando La conveniencia Por estar En agenda Electoral De esta Administración Tenía Otro Significado Pues entonces Reaccionaron Que no Que no le den Para allá A lo que ya ellos Se habían Comprometido En la comisión Mixta Bilateral Entre ambas Naciones Para que los haitianos Pudieran ejercer Todo su derecho De construir Un canal Pero también En lo que tiene Que ver Con el aspecto Migratorio Esta administración Desarrolló Todo un plan De la mano Del señor Wilfredo Lozano Director Del Instituto De Migración De la República Dominicana Adscrito Al Ministerio De Interior Y Policía Estoy dando Todos los detalles Para que ustedes No entiendan Que una opinión Política Conyuntural Ni de campaña Yo por encima Yo por encima De lo partidario Está lo patriótico Y es en ese escenario Que yo rindo Mis planteamientos Y ese señor Que desarrolló Todo un plan De contingencia Para activar Cláusulas De lo que es El derecho Internacional Humanitario Donde se Supedita La actuación Soberana Del estado Dominicano Ante La correlación De los organismos Internacionales Vinculantes Es decir Le cederíamos El país El territorio Dominicano A crear Campos De concentración Como está Establecido En ese plan Del Instituto Nacional De las Migraciones Pero cuando La opinión Pública Se le fue Encima Empezaron Entonces Con otras Argucias Desde el propio Gobierno De esta Administración Y sacaron A la luz Pública Un Intenciones De modificar Lo que es Todo el Estamento De lo que Significa La protección De la trata De personas Creando un Mecanismo Narrativo En una nueva Propuesta De ley Sobre trata De personas Para darle Total Aquiescencia Acceso A la dominicanidad A todos Esos haitianos Que están ahí Pero adicionalmente Como si no Fuera poco Tomaron hace unos días Y empezaron A utilizar También El registro Civil De la República Dominicana Para empezar A computar Todos los Derechos Aquellos Que están De manera Ilegal En la República Dominicana Pero ni Hablar De que cuando Estábamos Cerrados Como país En medio De la Pandemia Que tanto Usa el Gobierno Como excusa Para todas Sus Vaivenes De incapacidad Reiterada Y mostrada Esta Administración Vendió Vendió Más de 800.000 Visas Con el País Cerrado A los Haitianos Pero Todo eso Queda Como una Especie De Quimera Dado Al vendaval Del presupuesto En propaganda Que tiene Esta Administración Y nosotros Hemos tenido Que atestiguar Como de manera Insistente Y reiterada Este Gobierno Ha tratado Por donde Quiera De meter Un gol Con el Tema De la Nacionalidad Y los Haitianos Pero Lo curioso Es Que Todo lo Que empujaron Esas Iniciativas Ninguno Está Cancelado Todos Están Ahí Que Quiere Dejar Dicho Eso Que El Presidente Cree En Esa Agenda Esa Esa Agenda Que Él Cree En Eso Que Él Promueve Están Su Discurso Su Planteamiento Y Sus Acciones De Gobierno Y Ahora Después Del Desastre Lo Del Canal Que Ya Están Iniciando Otra Toma De Agua Por El Canal Como Ya Fueron Exitosa Con Eso Van Ahora Por Otro Y Cuídense Del Río Altibonito Que También Le Van Entrar A Ese Para Que Lo Tomen De Titular Ahora Ahora Tenemos El Problema De Que No Hay Gobernabilidad No Hay Quien Ni Siquiera Represente Nada En Haití El Canciller Señala Que Ellos Seguirán Clamando Primero Que República Dominicana Tipifica Como Un Tema De Seguridad Nacional Y Que Ellos Seguirán Clamando Ante La Comunidad Internacional No Señor Canciller No Es Un Problema De Seguridad Nacional En Su Problema De Existencia Nacional La Cantidad De Millones De Haitianos Que Tenemos Aquí Nos Hace Una Crisis Latente De Existencia Del Estado Dominicano La Complicidad Suya Con Los Organismos Internacionales Que Están Adscritos En El País En Su Actuación Diaria La Complicidad De Su Silencio Como Actor Clave En Esta Temática Sus Inacciones En Esta Temática Compromete Mucho Al País Es Un Tema De Existencia Nacional Aunque Los Haitianos Hayan Salido De Ariel Henry República Dominicana No Ha Tenido La Misma Suerte Porque No Ha Salido De Funcionario Como Usted De Figuras Como Usted Anacrónicas Con Respecto A La Identidad Nacional Y Usted Señalar Que Entiendo Que En Usted Como Abogado Internacionalista Como Usted Y Yo Somos Confundir El Mensaje La Comunidad Internacional Suena Lindo El Verdadero Concepto Que Aplica Ahí Es Ante La Sociedad Internacional Que Usted Y Yo Sabemos Que En Relaciones Internacionales Sociedad Internacional Es La Comunidad De Estados Alineados En Un Organismo Internacional Y Comunidad Internacional Son Todos Los Estados Pero Clamar Ante La Comunidad Internacional Hubiese Supuesto Que Desde Hace Años Usted Hubiese Estado Trabajando Una Agenda Bilateral En Nombre Suyo Y Del Presidente De La República Que Dirige La Política Exterior Para Combatir Estas Circunstancias Que No Han Hecho Y Ahora Usted Sale De La Nada Del Sombrero Del Mago A Establecer Nadie Le Cree Encima Del Problema De Haití Tenemos El Problema Dentro No Solo De Tener Los Haitianos Sino De Tener Este Propio Gobierno Dirigiendo Estas Circunstancias Que Más Latente Y De Plorable No Pueden Ser Para Nuestro País Que Dios Nos Siga Agarrando Confesado Y Que Viva La Doble Cara Y La Doble Moral Siga 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 Siga